¿Qué es el partido pasado? Lo importante del equipo es conseguir una victoria. Para mí, delantero, sí, obvio que es importante marcar, pero bueno, si un compañero lo hace y podemos conseguir los tres puntos, eso es lo más importante. Me siento más cómodo con un delantero al lado. Si es Nahuel o otro compañero, da igual, bueno, pero con Nahuel tengo algo en especial. Siempre nos comunicamos dentro del campo, afuera y adentro también, afuera y adentro, pero bueno, me siento muy cómodo con mis compañeros, digamos, con todos. Sí, lo que facilita son los entrenamientos. Los entrenamientos facilitan mucho ya que ahí mejoramos mucho. Después el que juega o el que no juega es decisión del técnico. Yo en mi caso me siento muy cómodo con el que esté dentro del campo de juego. Y bueno, en la adaptación siempre uno está, ya que es importante mejorar día tras día, entrenamiento tras entrenamiento. Y estoy en una mejora diaria, mejorando día a día y bueno, ahí esperemos que todo salga bien. De que si estoy en el área la pelota va a llegar, sí o sí, algún momento va a llegar, voy a tener una o dos ocasiones que entre las ocasiones que tenga tengo que marcar. Fue la confianza que me dio y bueno, es lo que hice y por suerte se me dio. No, mi figura es ayudar al equipo, aportar lo que puedo aportar, que es un trabajo duro y bueno, pero es un conjunto de que jugamos 11 jugadores y que si todos estamos mentalizados por el mismo lado, vamos a llegar a ser más grandes de lo que somos. Sí, estoy muy contento de estar aquí, estoy muy feliz y bueno, ahora cuando llegue mi familia para el próximo año voy a estar más feliz, digamos. Yo creo que vamos partido tras partido, estamos bien, hay que mentalizarse en el siguiente partido y bueno, hay que ir así. Y sí, me marco más goles de lo que hice en Málaga, así que esa cifra me la marco y bueno, eso es personal y esperemos que se me cumpla. Gracias.